2022 nos está sorprendiendo, presentándonos la Liga de Campeones, los 8 entrenadores más fuertes, Gabo Ramos regresó como Ash, pero lo que pasó tiempo atrás, Serena regresó y el fandom explotó, ¿qué con eso? ¿Te acuerdas que entre 2015 y 2017 salían videos como estos? Después de que no regresó en Sol y Luna, estos videos se calmaron, yo creí que estaban muertos, pero apenas regresó el personaje y volvieron a salir. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahora el fandom del amor shipping resucitó, empezaron a decir que su ship es canon, que el beso y no sé qué mierda, ¿por qué no se mencionó nada en el recuento? ¿Sabías que este Pokémon Company odia ese beso? ¿Sabes lo que realmente debió ser Serena? Ponte cómodo y sin más Naruto, empecemos. Empecemos desde el principio, lo que muchos ya saben es que Pokémon es un anime promocional, hecho con el fin de promocionar el juego, nueva generación, nuevo anime, solo tiene que tener la acción y temática que tiene el juego en el que está basado. El Pearl Shipping es el shipping más aclamado, honestamente el más elaborado y sano, pero a veces nos quieren dejar en claro que es una simple amistad, todo porque Pokémon no es un anime de romance, es un Kodom, que es la demografía que va dirigido a niños y es común que no les interese el romance. Lo que los fans piden es que cuando Ash se quede con Serena sea el final, como dije, nueva generación, nuevo anime. Pokémon finalizará cuando el juego deje de tener éxito y la franquicia deje de ser rentable, solo ponte a pensar todo el éxito que tiene a nivel mundial, a menos que Ash deje de ser prota. Ash es símbolo de Pokémon, es como Goku para Dragon Ball, su nombre en japonés, Satoshi, tributo al creador de la franquicia, Satoshi Tagiri. Otra cosa es que sí se tenía pensado cambiar a Ash, pero al ver el mal recibimiento que tuvo el cambio de prota de su competencia, y Mon, la producción optó por dejarlo. Dirás, Jojos cambia de protagonista y es exitoso. Sí, pero existe la diferencia. Pokémon es para niños, y es normal que se encarinen con el personaje principal y no acepten cambios. Jojos, de la parte 1 a la 6 es Shonen, para adolescentes, y de la 7 a la actualidad es Seinen, para adultos. Al tener uso de razón, pueden aceptar el cambio. Oye, te despiste del tema. No, no me despiste. Te expliqué cómo trabaja Pokémon y por qué no se cumplirán las peticiones de los fans. Para XE se había elegido un nuevo director. A este gordito le encanta el Shonen, específicamente el Shonen genérico. ¿Por qué crees que tiene una rana super saiyajin, dos rivales tipo Sasuke que terminan siendo una amistad? Y aquí Ash es un Kirito, solo actúa en momentos de acción. Quiere usar el sufrimiento como una subterrama, que contradice su personalidad. Y lo peor, un romance de la infancia del cual nunca se nos había dado indicios, pero ahí está. A cualquier puberto le gusta identificarse con el prota, y más si tiene un romance. Considerando que es la primera Pokekiru que lo confiesa, basándonos en los cánones de la temática de Pokémon, Serena debió ser una Dawn 2.0, al principio ser como Ash, y esta le va puliendo, pero sin llegar a un romance. Serena es como Mary Jane, no, no me refiero a que sea tóxica, solo dice mamadas. ¿Lista para irnos? ¡Guau! ¡Ash y yo estamos solos! ¡Es! ¡Es casi como! ¡Si tuviéramos una cita! No es que sea un ship muy elaborado, Serena es una simple sinfrenzoneada, la única razón por la que brilla es como dije, es la primera Pokekiru que lo confiesa, y causa ternura que haya encontrado a Ash después de su niñez, bueno, dice que encuentro. Ya lo dije, Pokémon no es un anime de romance, su público objetivo son los niños, es normal que no les interese. El error de esta temporada fue tratar de hacerle un shonen, algo que no busca hacerlo. Como aclaración, las primeras temporadas son shonen. El objetivo del anime es promocionar el juego, pero también que sea apto para los niños. Un beso les pudo parecer obsceno, ¿por qué crees que se censuró? A la producción le molestó que el anime se volviera Seinen. Por eso en el reencuentro no mostraron su romance, sino un compañerismo y admiración. La quisieron hacer como quisieron desde un principio. Debido a eso, Serena no regresó en la lola, querían que pasara a olvidar el hype. A la productora no le gustó como este gordito hizo a Serena, y también porque tuvieron un pedo con la sello. ¿Creo? Ahora que todo está aclarado, ¡Pásense ese pinche cumbión! ¡Suscríbete al canal!